Mi nombre es Diego Baza, un amigo más para ustedes Y voy a cantar canciones de mi autoría Canciones que me grabó una persona Que ahorita mismo nos está viendo desde allá arriba Desde allá del cielo nos está viendo Y voy a pedir un fuerte aplauso para el gran Martín Elías Martín, mi hermanito, aquí le canto a tu pueblo Estas canciones que tú me grabaste, ¿qué dicen? ¡Échate falla, ay, amor! ¡Ay, hombre, ay, hombre! Dime qué es lo que te pasa Dime qué te estás pensando Que ya tú no tienes por qué estar llamándome Pa' reclamar que si salgo no salgo Ya tú no tienes por qué estarse la vida Que te dijo a ti que tú y yo somos algo Yo te recuerdo que fuiste tú La que me terminó y me dejó llorando ¡Duro! ¡Échate el tuyé! Que yo ando contento con otra cosa Y bebiéndose ¡Échate falla! La que me terminó y luego me tenga Cuando se andó No me entendás Que yo ando contento con otra cosa Y bebiéndose Después de ti tú y yo nos vamos Con este arreglamos Pa' que me fuiste a terminar Ya pa' que Échate pa' ya Dime qué es lo que te ofrece Te llamás Llegando Que está mal entregar ¡Dónde está la mujer! ¡Luy bien, mujer! ¡Dime, mujer! ¡Dime, mujer! ¡Dime! ¡Dime, mujer! ¡Dime! ¡Dime, mujer! Música Música Música